Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Vótanos una del escenario. Y es que el sábado 16 de julio, Suna participó de la segunda noche del Morriña Fest en Acoruña, España, siendo uno de los artistas más esperados por el público. Según reportes del evento, había una multitud de gente pegada cerca del escenario y las gradas se llenaron de gente que no dejó de bailar con todos los temas que cantó el boricua. Sin embargo, la parte de su presentación, que tristemente se hizo viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, es cuando al parecer la producción del evento sacó a Suna del escenario. El artista quería continuar unos minutos más cantando. Me dicen que me tengo que ir ya, expresó Suna, quien continuó cantando. Ya fuera de hora, cuando estaba cantando su tema Teboté, se quedó sin sonido. Suna, la voz, 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 la voz. ¡Eh, eh, vaccina, ha embarazajes, votee! ¡Eh, ooh, 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 boy, ooh, 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 drink it, e, mAh紅, ooh, ooh, ooh,�� a Bodé, mmAh, ihiclo, ooh, 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 oh, ooh, 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 ah, ooh, 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 because we'll only talk about when so早 감za. Hola a guest authors of the country of the play songs out there, Hubo unos segundos en los que el boricua siguió cantando Pensando que todo el público lo estaba escuchando Pero de momento se dio cuenta de que algo iba mal Porque no lo escuchaban Por lo que la audiencia empezó a gritar y a aguchear Por la producción haberle apagado el sonido a Ozuna Quien seguidamente abandonó el escenario Porque ya había excedido su tiempo Y bueno, ustedes no olviden que pueden opinar siempre con respeto en los comentarios Suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita Y seguirnos en Instagram, hashtaggeandoTV